¿Qué es la cultura de la cultura? Voy a estar en la Uni Norte y en otros lugares como docente. Soy profesor de comunicación social, entonces aquellas personas que estén interesadas en conocer esas herramientas tan importantes para hacer radio, para conocer los estilos periodísticos y para hacer con habilidad y que tenga una certeza su trabajo, entonces van a tener la oportunidad de ingresar en estos cursos, de involucrarse y aprender para así elaborar un buen trabajo para toda la comunidad. Yo soy más bien escritor, mi hobby es transmitir mis conocimientos, estoy enseñando en la Universidad Nacional del Este y en otros lugares. Muchísimos comunicadores sociales del Alto Paraná se han formado conmigo. Y estoy trabajando para empresas como Aramí, Atlas, Intelecto, India Guapa, libros, todo sobre la idiosincrasia paraguaya, de antropología, de folclore, materiales didácticos como CD, videos como la vida de Asunción Flores, Agustín Pío Barrios, trabajos manuales del Paraguay. Todo, una colección de todo aquello que identifica al hombre y la mujer paraguaya. ¿Por qué el norte? ¿Por qué la perla del norte específicamente? Y quiero hacerte una anécdota. Cuando escribí mi primer libro, a los dos años, creo que fue en el año 86, vine, me enamoré de esta ciudad, inclusive ayer te estaba... ¿Solamente de la ciudad? De la ciudad y de las lindas niñas que están aquí en la perla del norte. Quisiera, tengo un sueño, tengo una obra teatral sobre el Dr. Francis, quiero llevarlo a película y por todos los edificios es una maravillosa ciudad para cumplir ese proyecto. O sea, tiene los atributos para... Tiene las condiciones exactas para hacer una película, una película grandiosa. Entonces, estoy viendo ese proyecto y creo que lo voy a hacer realidad en esta preciosa ciudad. Yo estuve terminando un libro en el 89 que salió felicitado por la Capel. El nombre es Miel de Caña. Un libro que habla de los cuentos, mitos, leyendas, relatos del Paraguay. Entonces, algunas profesoras, docentes me pidieron que haga una cosa similar pero para los más pequeños. Sin embargo, en este momento está teniendo bastante éxito. Usan los jóvenes, usan los que están estudiando antropología, usan los artistas, los literatos. Porque es un libro que relata todas las costumbres de nuestro pueblo, del Paraguay específicamente. Mi saludo especial a toda esta gente linda. Yo sé que son muy receptivos, que abren su corazón y sus brazos a quienes vienen a querer trabajar con ellos. Entonces, mi saludo especial para este canal, para toda la gente. Éxitos y que Dios siempre bendiga a todos. ¡Suscríbete al canal!